¿Vamos a tomarnos la vitamina? No, mamá, no quiero. Sí, Luciana, vamos a tomarnos la vitamina, es solo una pastica. No, mamá. Ven, Luciana, la vitamina. No. En estos tiempos de pandemia necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune. Luciana, un caramelo. ¡Qué rico, mami! Para eso llegó nuestro caramelo de moringa, producto 100% natural, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, le ayuda a los padres de familia a cuidar a sus hijos. El caramelo de moringa le brinda hielo, vitamina A, vitamina E, potasio, calcio, vitamina C, fibra y proteína. Con el fin de fortalecer el sistema inmunológico de niños y adultos. Y ofrecemos un paquete que tiene 25 unidades a tan solo 10.000 pesos. Pero esto le prefiere una unidad a 400 pesos.